Música Agua mamá que me quemo Ay Ay na mamá Aquí vienen las cachacas Ay que sabor Uy Oye El gaitero más famoso de Chapinero Música Ay na mamá Ay na mamá Carajo Uy Ay oye Rodrigo Pardo Muchacho Duro con esos dedos Un paje Música Música Opa Ay Música Vamos Epa Sobra Sombra Gabi Música Aba Aba Ay Música Oye Oye los Opa Opa Jajajai Música Música Ay na mamá Ay 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 ¡Ey! 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 ¡Se va la coraza! ¡Ey!